Boomerang Golf, solo en el Corte Inglés Bien Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Jaime, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te va? ¿Tu Hierro 7? Hierro 7, sí Tenemos que ir cambiando de palos Pero hoy vamos a hacer un repaso de fundamentos Si te parece Al principio recuerda que te parecían muchas cosas La postura, el grip, no sé qué, mil cosas Ahora se va cerrando todo y ya no son tantas Vamos a repasar un poco el grip, la postura Y cómo tienes que moverte Un repaso, colócate Mira, revisamos en primer lugar, te acuerdas el grip Ya tienes un buen grip La mano izquierda un poco dentro Y la sensación de que coges con los dedos Y está libre, no aprietas demasiado Está fluido, bien, cógelo bien Eso lo tienes La segunda idea era la postura Nos inclinamos, flexionamos y marcas bien los ángulos Que luego van a mantenerse durante el movimiento Eso lo tienes, se te ve muy bien ¿Te acuerdas que hablábamos del ritmo, el equilibrio? Todo lo que te lleve a sentir que realmente lo que estás trabajando es lanzar el palo No tanto bloquearte con el cuerpo, sino aprender a lanzar el palo Bueno, esos son los fundamentos, no son tantos ya Y la sensación cuando te veo está muy bien Está muy bien Pega alguna bola Y a ver si es verdad Demuéstrame lo que has aprendido Anda Arriba Y adelante Bien, una demostración fantástica Mira que rectita va Marina Por favor Bien Y adelante Bueno, un poco en el coco te has levantado al pegar a la bola Veíamos, está bien, es lógico Tienes que fallar mucho ahora, no pasa nada Pero has mejorado un montón Lógicamente Si no lo llevamos, claro, tú y yo Vaya dos Venga, adelante Arriba Y adelante Está bien, Marina Te levantas un poquitín Bien, colócate otra vez Veíamos, sube Y párate un momentito Y veíamos que otra de las claves es la posición intermedia Donde se mantienen los ángulos Los mantienes La flexión, la inclinación Y queremos esta posición La inercia te llevará un poquito más atrás Pero estás muy bien colocada ahí Vale Quiero que hagas un ensayo ahora rojando el suelo Y adelante, bien, Marina Va muy bien Bueno, entonces fíjate Quédate con la idea de que Lo que al principio parecían mil cosas Que quizá lo eran Ahora se van cerrando mucho Y no son tantas El grip, la postura La sensación de liberar al palo No son tantas cosas Cuando practiques Téntate en un par de esas cosas No en todas a la vez Un par de ideas Pero los fundamentos los tienes Está funcionando Muy bien, Jaime Ánimo, paciencia y mucha práctica Marina Nos vemos Ánimo 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 Ánimo